Es que estaba esperando a ver si le ponía la celucia. Hay que salir, perfumar la escena, siempre. Lo que él está aprendiendo de mí, lo que yo estoy aprendiendo de él, eso no tiene precio. Hubo un día hasta que hiciera abdominales antes de salir la escena. Ahora ya estoy preparado. Esto es sexy, esto es glamour. ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Gracias! Aplausos Gracias. Gracias. Adiós. Te iba a decir una cosa muy importante. Eh... Venga. ¡Que nadie me lo va!